Y no me digas que vienes grabando ya, porque hasta eso me salió guay entonces Hace rato estoy grabando Que hace pelas si andas grabando A ver tener la bienvenida a nuestra familia ¿Ya estás grabando? Claro que si Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches Les saluda como siempre su amiga y servidora Sandrita Veje Esperando y confiando en Dios que se encuentre muy bien, mi gente hermosa Aquí ya con un video más Casi me salió guay todo el día, casi Pero no, miren, me voy a contar lo que Carlos hizo Muy buenos días, muy buenas tardes Sean todos muy bien, bienvenido familia Veje A un nuevo video, esperando que mi Dios Todopoderoso me los tenga bien Con salud, tanto a ustedes como a sus familiares Es decirle que este video hasta aquí llegó ¡Ja, ja, 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 ja! Hágale, hágale papá, hágale, tiene que aguantar Este video se rayó Tiene que darse cuenta lo que usted me hizo a mí Ah, pues, imón, siempre el perrito más blaquito donde le pegan las pulguitas Ahí te va a estar amarillo No, ven esta cosita, el tripieba, gente, para hacer tiktok Miren, lo saqué a las 9 de la mañana porque a las 10 de la mañana yo amasé esta paella llena de masa, miren, gente Esta paella la hice llena de masa para hacer un poco de tortilla para no estar moliendo todos los días Porque hoy está una calor que a 100 casi están A 100, sí, casi 100 Que terrible está la calor para estar allá adentro y para estar aquí afuera también está perro, bueno Vine yo y acomode ese bilindruche Todo acomode, y me vine a abrirle esta cosa de la válvula aquí Y después a prender aquí para empezar a limpiar la plancha, a calentarla Y para dónde, papá, ni para atrás ni para adelante Les digo que yo no soy tan mariconcita para hacer fuerzas Yo tengo fuerzas, yo levanto mis 150 libras porque con que levanto acá lo que pasa es 180 Sí, con que me puede a mí, con que me puede a mí, va Entonces, mi gente, ahí dice arriba No puede, yo sé que es fuerte porque me puede a mí que peso 180 libras Entonces, miren mi gente, ni para atrás, le hice con este trapito que hay aquí en la mesa, miren gente, para allá y para acá, les digo que así me hacían las manitos, me temblaba gente, de la huerta que iba así ya. Miren, di una sudada que todo esto aquí chorreaba, miren, veis, como las 12 allá adentro estaba haciendo más limpieza y cuando vine a ver aquí los grandes pocos de tierra, como que era que había ido allá a sembrar milpas allá en el country, ¿verdad? Malaya, gente, y le llamo a Carlitos porque yo sé que el juez, ese volado nadie me lo toca, a mí hijo Carlos me lo toca. Sí, yo se lo toco a los volados, yo se lo toco. Cuéntese. Es verdad. Hace como cinco días, gente, yo estaba sentada ya en la silla y yo vi que él me dijo, mami, este tambo como que está escapando cerca, yo sabía que no, yo sabía que no. Y yo lo vi moviendo la válvula, entonces le llamo y le llame y lo llamé para acusarlo y le dije yo, yo no soy maricona viejo, le dije yo, para la fuerza, pero me ganó el valor, los valores están huelgados ahora, miren gente, palabras que me senté en esa silla, miren como la dejé, me senté en esa silla a ver qué es lo que tenía, miren, a ver qué es lo que tenía y por qué se están huelgando, aprendí ya gente, que no tenía venta en el día de hoy, si no me hubiera salido más guaya todavía, y miren gente, ni para atrás ni para adelante, como a las doce me llama este y me dice, lo abrió, lo abrió, le dije yo, joder, la que tengo, le dije yo, no lo abrió, me dije, joder, la que tengo, y le corté la llamada gente. Esa es falta de educación. No, porque es que miren gente, con el poco de masa, yo ni me echaba ese poco de masa allá adentro, vieron qué perra está la calor adentro, adentro está perra la calor, y miren gente, viene, cuando vino él, tampoco pudo, ajá, así le tembló la mano igual que a mí, y peor que a mí, pues peor, peor que a mí, así miren, y miren gente, y los vamos para, para una tienda a buscar, ¿ya la guardás? Sí. Una tenaza, ¿verdad? Una perica creo que, la fuimos a buscar, y cuando vino, Ras lo hizo aquí, y me dice, nani, estaba abierto. Estaba abierto, pues. Estaba abierto. Estaba abierto. Pero, ¿por qué le hizo fuerza con la tenaza? Pero yo, palabra de rey que estaba abierto. Palabra de rey, que no tiene palabra. Estaba abierto, palabra que se le dio. Estaba abierto, yo no sé por qué usted no prendió la cocina. No lo sé, la verdad. Miren, y miren, están deseando que yo no prendí la cocina. La verdad, no lo sé, la verdad, no lo sé, no sé qué decir, la verdad, no es que la verdad. Él lo sabe muy bien, que yo, cuando vengo para acá, para afuera, a cocinar, en esta plancha, él lo sabe que lo primero que yo hago, es abrir allí, y después aquí. Estaba abierto. Entonces, gente, yo tuve que agafar esta manguera para ver qué pasaba, ¿verdad? Se la volví a poner, y vine a abrir dos quemadores, nada más, dos quemadores, y ella tiene cuatro, pero la abrir, y nada, entonces les digo. Pero tú sabes que a veces pataleyes. Me fui para adentro, gente, no, pero yo sé cuando pataleyes y cuando no. Y vos que él es, y dice que al perro más flaco le pega en las pulgas. Siempre al perrito más flaquito le pega en las pulgas. Esta está bien, y esto que soy un pan de dios, imagínese. Pan de dios. Es enojada, está. Yo le voy a quitar las coleras, espérense. Gente, he dado una sudada de la mañana, gente, que ustedes no tienen idea, ahí en ese tan juegazo. Como ustedes no tienen idea, como que andaba en el campo, ¿sí? Este poco tortilla que me salió. Ahí están, miren, mi gente, así quedaron las tortillas, pero palabra, que ese chimbo estaba abierto. Y todavía cuando le da vuelta, dice, todavía cuando le da vuelta, dice, me gusta, espero que le agarre a la tarde para morir. Miren, gente. Sí, porque es que estaba abierto, pues. Usted, mire, yo, usted no ande toleando a alguien que esté asoleado. No lo ande toleando, es peligroso. No, pues sí, pero vaya, usted estaba asoleada. Yo venía asoleado de trabajar. ¿Qué íbamos a hacer? Sacar chispa. Lléveme esto. Íbamos a sacar chispa entre los dos, pues. Dígame. Vámonos para dentro, cuando estemos allá, le seguimos grabando, así que pausa y volvemos, porque voy a ir a decirles algo allá adentro. Allá adentro. Continuamos. Perra la calor, gente. Y sigo insistiendo que esta perra la calor. Si esta perra la calor. Esta perra la calor, mi gente. Nuestra familia es vejez. Tome agua. Porque usted me entiende, va. Bueno, miren. Ayer lo vimos debajo, pa viejo, para la playa. A una playa que está a dos horas de aquí. Bueno, lo grabamos. Porque allá lo salió Guaya. Si, allá está perra para ganar internet. Si, allá lo salió Guaya. Pero miren, mi gente hermosa, hoy tenemos una cumpleañera, mi amor. Una cumpleañera para el día de hoy, a ver. Pero ayer que venimos, me vine a fabricar este curtidito, que ya se lo voy a destapar. Pero, no le voy a echar aceite aquí. Porque ahorita ya se me lo libre. Pues miren, de perra en la mañana. Y ya eran las doce. Yo tenía bajón si no había comido. Y ya tenía como quince días de no hacer tortillas. Yo sí extraño las tortillas, mi gente. Y es que sea tres tortillas. Echen este comalito aquí adentro. Está perra la calor. Así es que miren, gente. No, es que ahorita no se nos voy a enseñar ese vinagrito hasta que esté. Usted me entiende, mami. Es que dale, pues. ¿Qué estás viendo? ¿Qué estás viendo? Deja de estarle toreando, viejo. Miren que ando asoleada. Me va a ir mal. Es que como yo estoy parado por aquí, usted se agachó. Dije, ¿qué estará buscando? Me va a ir mal. Ya le dije que no toreé a una gente que anda asoleada. Mal, me va a ir. Me va a ir. Miren, gente, este me anda toreando. Después no digan que yo soy mala con él. Después no vayan a estarme culpando que yo soy mala con él. No, pues. Usted sabe que yo, como digo una cosa, digo otra. Ya le voy a decir esa cosa a ustedes. Está terrible la calor, familia. Pero decirles de que con estas friditas dejo todo. Deja de bolliti. Y yo, yo porque ando re quemada, pues. Y no he estado afuera batallando a abrir el chimbo. Miren, gente, como ando. Hasta se re quemó tratando la manera de abrir el chimbo de gas. Porque ayer fuimos a la playa, pero abierta para meter y nadar. No estaba abierta. Y solo estuvimos debajo de un palo allí. Por eso se quemó de gusto. Fue afuera en lo que estuvo batallando para... Y no le da risa a usted. Por eso, eso fue lo que le pasó, pues. Usted está toreándome, cachirri. No, pues, si yo la toreyo, dice usted. Usted me sabe. Si la toreyo, la jineteyo, pues también. Claro. Usted nada más diga pulga y yo brinco. Sí. Va a creer que hasta él temblaba con esas bogas allá afuera. Pero es que estaba abierto. Yo voy a ser honesto. Voy a decir algo ahorita. Yo intenté todo el tiempo. Ahorita que vine a trabajar todo. No, listen. No, listen. Pero nunca le di con la llave. Con la llave que tenía. Tenía una llave de presión. Nunca le di con la llave de presión para quererla cerrar. Yo le di para cerrar. Para quererla cerrar. Nunca le di yo, la verdad. Solo le di para quererla abrir. O sea, de que... No, pero tal vez no con la llave, pero con la mano. Con la mano, sí. Sí, pero como ya la había resocado con la tenaza. Ya la había resocado con la tenaza. Ay, pues sí, marillitita. Además, yo soy un pan de Dios. Siempre el acusado soy yo. Toda la vida. No, gente que miren que asoleada ando. Pero yo también ando asoleado. Pero sí, usted se juega a ganar las chirilicas asoleado. Yo me asoleé ahí sin ganarme las chirilicas. Le jaleo vaya. Pero usted ve. Y miren que esta luz a mí me sofoca. No, me tranquila. No es que esta luz que me han puesto aquí, gente. Ustedes se complican. Deje pasar el tiempo. Deje correr el agua. Ahí está. Para donde pueda va. Que tengo en mi pensamiento constante, mi amor. Dime qué cosa me hiciste que no te puedo olvidar. No, gente. Nos estoy dando asoleada, se los digo. Este carrito hoy no fue un día. Ya ni la rica boa quiere bailar, dice. Es que ando que hasta dolor de cabeza ando, gente. Es que, este. Cuando yo me enojo. Por eso no me gusta enojarme, gente. Pues sí, pero, 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 usted que no aprende a mí, que yo no me ando molestando. Yo no me ando, usted sabe que yo agarro cólera y la cólera todo está tocando la mano. Porque no fue, miren, 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 vaya, lo agarré con el trapito. Primero me hice atriz a la mano, pues que hasta salga como que me iba a salir solo con la mano. Después dije yo, bueno, con este trapito también tengo más fuerza, va. Correcto. ¿Y Nele? Y Nele, y a pesar que lo agarraba así, con este trapito así doblado. Nele. También dolía la mano, gente. Es que este carro hasta que me hizo va a estar castigado por mucho tiempo. Leite hielo, papá. Ah, pues sí, es que los enojados somos nosotros. Allá no hay nada molesto. Leite hielo. Aquello está todo, usted me entiende, va. ¿A qué anda haciendo eso, pues? Pues sí, es que la cólera la tenemos nosotros, nosotros, pero usted me entiende, va. Lo demás no tiene nada que ver en el problema. Hay un saludo para Tomás Canto, Angie Lover, Norma Montero, Anais Castillo, María García, Mejía García, Dinabel Jiménez, Hernández Kevin, Wilber Pérez, José Luis Pérez, José Luis Pérez, saludos. Y para Justo Méndez, Justo Pérez, Laura Salazar, Valentina Picasso, Julia Hidalgo, Julia Maldonado. Tomás Canto. Sí, ya le dije. Ya lo dejo. Sí. Pues otra vez. Ahí también para... Porque él me entiende. Para Antonio B. Para Antonio B. Antonio B. Vasquez. Ajá. Antonio B. Para el amigo pescando con el conejo, que ayer estuve, amigo pescando con el conejo. Anoche estuve con ustedes hasta las 10 de la noche y miren, me quedé dormido. Me pasó la de Chepe, que se quedó dormido en un envío. Me pasó lo mismo. Me pasó lo mismo. Así es que ahí para Pati Segovia también. Para Josefina Ibarra, Rosaura Recino. Para Jamie Gómez. Jamie Gómez. Rafaelita, tómalas. Este... Hay unos en casa que se me han quedado. Sí, bastante. Para Jamie también. Para todos, mi gente. Un abrazo muy fuerte a cada uno de ustedes ahí. Para Aroni García, saluditos. Ajá, Aroni García. Está Aroni García, María García, María Cruz. Para Coralia Flores, saluditos. Coralia Flores. Para Lucy Ramírez. Saludos. Para Granado. La familia Benavides, por supuesto. Y Ana B. Flores. Ana Flores. Saludos. En Maluna. Saluditos. Para cada uno. Estoy dejándolo quemar algo el huevito. Mientras vamos a ver, tenemos una cumpleañera. Una cumpleañera, ok. Ajá, tenemos una cumpleañera. Para Naomi, saludos. Para Saúl, saluditos. Vamos a ver. ¿Ya lo encontró? Sí. Ni pasteles. Sí. Sí. Ahora es el cumpleaños de la amiga Julia Hidalgo, mi amor. Ahora es el día, ok. Feliz cumpleaños para nuestra querida amiga Julia Hidalgo. Que cumpla muchísimos, pero muchísimos, pero muchísimos años más. Que Dios me la bendiga. Me la regale muchísimos años más de vida. Y que cumpla unos mil años más, mamita. Que este día se la pase súper bien. Espero y este video se suba rápido, va para que ella pueda ver las felicitaciones. Y pues allí, el 29 de mayo, cumplió año el hijo de ella también, el 29. ¿Cuándo fue el 29 el día que fuimos allá, verdad? Ya le digo cómo se llama el hijo de ella, el 29 de mayo. ¿Cuándo fue el 29? Fíjense gente que yo ando en órbita. ¿Cuándo fue el 29? ¿28, 20? El domingo. El domingo fue en China, pa. ¿Hicimos video el domingo? Sí, el en vivo fue el que hicimos. Ah, un en vivo, ¿verdad? El en vivo no hicimos video regular, no hicimos. Vamos a ver. El hijo de ella, el hijo de la amiga Julia Hidalgo, mi amor. Cumplió año, el hijo de la cumpleañera de hoy. Cumplió año el 29, que fue el día domingo. Se llama Mauricio Barria. Así que feliz cumpleaños para el hijo de la amiga Julia Hidalgo, que cumpla muchísimos años más. Sé que es tarde, pero aquí estamos. Y una disculpa, porque le digo que no estuvimos aquí, no fuimos de piscuretos a celebrar el día de la madre. Saludito para nuestra amiga Julia Hidalgo y para su hijo. Saludos, que Dios los bendiga hoy, mañana y siempre. Y que cumplan muchos años más de vida los dos. Que mi Dios Todopoderoso siempre me los cubra con su manto poderoso para que estén saludables tanto él como ella. O sea, tanto hijo como madre. Saludos para también, saluditos para Francia Aguilar y para Clarita. Para Clarita y para su esposo Israel. Y también para el esposo de Laura Salazar, que se llama Alfredo. Y para el esposo de Irma, que el esposo se llama Ramón Noloasco. Saludito para ellos también. Y gracias por todo el apoyo que los dan familia, de verdad, se los digo. Saludos para Norma, para, para, ya dije Norma Montero, va. Norma Panuco, también para Alma Ramírez, Alma López. Y también para Inés Martínez Coronado. Para Yesenia TV. Para Yesenia TV, para Esmeralda CB. Saludos. Sí. Para Dios del amor, saluditos. A la amiga Nora, bueno, vamos a servir a las 3 de la tarde, padre amado. Carlos, ya se me vayan. Pero lo voy a mandar bien conmigo. No se lo merece. ¿Qué me va a mandar? Bien conmigo. ¿Y otra cosita? Compórtece. No, pues otra cosita, otra cosita. Yo ahorita ando a foliar. Sí, pues eso, pero otra cosita que me quieras dar, pues. Bien, ya se me da el huevo quemado, me gusta. Uy, chica, no puedo decir nada yo. Aparte de comida, ¿cuál otra cosita? Un huevo le voy a dar. Un refrigerio, pues. Por eso huevo. A eso me refiero a un refrigerio. Hay ahí fresco, en la red. Alguna paleta, algún juguito o algo, pues. A eso me dice que yo no le puedo decir nada. Últimamente está bien agresiva con su pejito. Últimamente está bien agresiva con su macho. En septiembre. ¡No, macho alfa! De nada tiene macho alfa. Miren, ahorita que estaba muriendo fuera, me llegaron a dejar una libre queso todavía. Una libre queso. Y me llegaron a dejar un poco de arroz, miren, gente. El arroz favorito que a mí me gusta, creo que. Sí. Y a Elizabeth también. Estén pendientes que no les voy a hacer en vivo el jueves, pero sí les voy a hacer un video que va a tener reconocimiento a la gaviota. Sí. También saludos para mi hijo que cumplió años el... ¿El domingo? El domingo, el veintiuno. No, el sábado, veintiocho. No, el sábado, el sábado, veintiocho. También, como dicen los amigos mexicanos, un chilito para que amarre. Y recuerden que este es vinagre de piña. De piña preparado por Sandrita Vejeo. O sea, vinagre casero. De la cáscara de la piña, ¿o? De la cáscara de la... Ahí tengo otra piña que también la voy a echar, miren. Ahí está. A ver, yo sé que ya se está haciendo agua. A ver, pruébalo, vamos a ver de viento. Ahorita lo voy a probar usted que dijo. A usted le gusta el chile, dale. A usted también. Ah, pues, miren, dale. Pero es que lo tengo que grabar comiendo chile. A usted le gusta el chile, dale. También saludos para Ibaña. Y miren, ese está parado el chile, miren. A usted le gusta el chile, vaya. Miren, tiene la puntita parada, vaya, loco, estoy ya. Rápido. Vamos a ver, mija. Dale. Dale, ni que fuera a carro. Dale, vamos a ver. Ya se me olvidó que no pudo prender el huevo de rato. Tiene valor, sí tiene valor, de verdad que sí. Y usted fue el culpable. Ah, pues, decimos, siempre el perrito más flaquito le pega una pulguita, pero es ok. Está bien. Mi amor, ¿qué es lo que estuvo traveseando ese tambo de gato? En la mañana usted. En la mañana usted tuvo tratado la manera de cerrar lo que era y estaba abierto el chimbo ese. Hoy fue un día, hoy fue un día bien caliente en el trabajo. Es increíble como de la noche a la mañana. Cada día que estás en la mañana. De la noche a la mañana cambia este clima, familia. Decirles de que hoy estuvo a 97, 97, lo alcancé a ver yo. Bueno. Y decirles de que no se aguanta. Y mañana a ver a cómo va a estar y me van a mandar todo el día con una máquina, yo creo, mañana. Hágale, hágale que. Ay, ay, ay. Así es la vida en los United States. Aquí es perro, hermano. Aquí solo el que no sabe es el que no. El que no ha venido por aquí es el único. Aquí es perro, mi gente. Aquí es perro. Aquí hay que trabajar sí o sí. Aquí no hay excusa de que. Ajá, y a veces la gente ahí en el Salvador con 20 pesos que le mandan, no se lo quieren agarrar a uno. Ajá, 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 eso sí saben, ve. Eso sí saben, ve. No, he hecho unos tiempos de antes, como una vez dije, si hubiera existido. Sí existía siempre la plataforma de YouTube, pero si hubiera existido alguna gente que ayudara, que hubiera llegado a mi casa a decir, va, aquí te traemos una libre de rijoles o alguna cosa. Uno con mucho cariño, porque había una, había una señora que siempre, mi mamá le hacía las lavadas de la ropa y le daba a veces su libra de queso, su librito de frijoles, su par de huevitos, o sea, algo, pero que ella le daba algo, le daba algo siempre. Bueno, mamá, vamos a escribir el video para subirlo, para que la amiga compañera. Está bien. ¿Ustedes creen que yo voy a despreciar esta comidita de la memoria? No, 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 no. Miren, arroz con gandules. Arroz con gandules, eso es lo de ella. Está bien. Ay, es que no. Bueno, mi gente. Voy a comer porque me he ganado una comida después de verme, he estado matando con esta hamburguesa allá afuera. De gusto. Bueno, mi gente. Espero, miren el video de principio a fin, espero les guste, les den like, les compartan. Yo siempre les pido, mi gente, que me den like al video. Que por favor, cada vez que van a poner a ver el video, me den like para que YouTube los recomienda. Si no, YouTube no los va a recomendar y... Decirles que vaya maledicto a la mente que... Quiero a veces tirar la toalla ya de vuelta. De verdad, está de vuelta con eso mismo ya. Sí, a diante que... Ya la voy a apretar, yo espere. Yo la pongo rapidito al hilo de vuelta. Porque es que usted siempre hace eso y quien anda ahí? Su papucho, hermano. Que démosle, que démosle, que démosle, que démosle. Yo vengo cansado de trabajar, pero yo le digo, démosle, mamá, démosle. Usted sabe. Usted sabe que... A veces hacemos otras cosas antes de comenzar a grabar un video, mamá. Espero que este día la amiga cumpleañera Julia Hidalgo se la pase súper bonito y que Dios siempre me la regale muchos años más de vida. Como también mis deseos son para cada uno de ustedes. Que Diosito me los cuide, me los protege, me los guarde y los cubra con su manto sagrado a cada uno de ustedes y a cada uno de sus familiares. De verdad, que Diosito siempre me los bendiga y que no me les haga falta el pan de cada día, los sagrados alimentos en la mesa de cada uno de ustedes. De verdad, que Dios me los bendiga hoy, mañana y siempre no olviden suscribirse al canal, darle like, compartir y si Dios lo permite, nos vemos en un próximo video. Yo quiero darle las gracias a nuestros amigos que son miembros del canal, a nuestra amiga Angie Lover. Saludos, muchas gracias por ser miembro del canal. A nuestro amigo Pescando con el Conejo, de verdad, muchísimas gracias por su apoyo. Y también a Kevin Cruz, muchísimas gracias también Kevin por ser miembro del canal. Y también para este servidor que también es miembro del canal. Muchísimas gracias habiendo dicho esto, deseando de todo corazón que mi Dios Todopoderoso me los tenga a ustedes con salud, verdad. Y pasándolos a retirar, les quiero decir algo, que el día de hoy pues ha sido bendecido para nosotros, que por lo menos estamos con salud. Y eso es lo más bello que uno puede tener en la vida, pobre pero saludable. Así es que mi familia será hasta un próximo video, que mi Dios me los bendiga hoy, mañana y siempre. Como siempre digo, haz el bien y sin mirar a quien. Si tienes dos panes reparte uno, si tienes uno reparte la mitad, si tienes la mitad dale una pizquita a tu vecino. Y será hasta un próximo video, que mi Dios me los bendiga. Hasta el próximo.